Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la última charla de la tarde. Esta charla trata sobre las guías clínicas para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Estas guías clínicas se presentaron el año pasado, en 2016, y el objetivo principal del documento es proporcionar una guía práctica basada en la evidencia para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca, actualizando así a las guías previas presentadas en el 2012. Este sería el contenido de las guías. Nosotros en nuestra charla nos vamos a centrar en los principales cambios que ha habido en relación a la edición previa y sobre todo en el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca crónica. Y bien, centrándonos o iniciando con los principales cambios que ha habido sobre la edición del 2012, al empezar a leer las guías, vemos que nos aparece un nuevo término que es pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en rango medio. Históricamente sabemos que distinguíamos la insuficiencia cardíaca clasificándolo en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, aquellos que tenían una fracción de eyección deprimida, o pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica, aquellos con fracción de eyección conservada. Si bien quedaba una zona de grises, que eran aquellos pacientes con una infelicción de eyección entre 40 a 49%, que no estaba claro a qué grupo podrían pertenecer, si tenían características de uno y otro. Las guías reconocen ahora que han creado este nuevo término con la intención de apoyar o incentivar la investigación de este grupo de pacientes para definir mejor sus características y qué tipo de tratamiento es del que se podría beneficiar. También estas guías nos proporcionan unos criterios diagnósticos claros para definir los tres tipos de insuficiencia cardíaca que veremos a continuación. Además, se propone un nuevo algoritmo para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca crónica basado en la probabilidad del paciente detenerla. Nos dan además, centrándonos ya más en el tratamiento farmacológico, unas recomendaciones para la prevención de la insuficiencia cardíaca antes de que se haga sintomática. Una de las principales novedades de las guías, sin duda, son la aparición de un nuevo fármaco que es el Sacupelitril o el Saltat, que posteriormente hablaremos con mayor detenimiento. Y también además nos dan unas indicaciones nuevas para la terapia de resincronización cardíaca. Empezando ya con la definición de insuficiencia cardíaca, ya los hemos comentado en las charlas previas de esta definición y básicamente destacar aquí porque la definición hace referencia cuando hablamos de insuficiencia cardíaca a aquellas fases de la enfermedad en que los síntomas ya son manifiestos y nos habla que es un síndrome clínico caracterizado por unos síntomas y síntomas típicos que se asocian a una anomalía cardíaca bien estructural o funcional. La clasificación de la insuficiencia cardíaca sería esta, en la que vemos los tres tipos, insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida. Ya hemos visto antes estos tres tipos. Aquí para diagnosticar a un paciente con fracción de inyección reducida nos bastaría tener síntomas y síntomas típicos con una fracción de inyección por debajo del 40%. Si bien para diagnosticar a pacientes con fracción de inyección media o conservada, además de estos síntomas y síntomas típicos, necesitaríamos también constatar unos pétidos neutroeléticos elevados y algún criterio adicional de alteración cardíaca bien estructural o funcional que sería la disfunción diastónica. Veis a continuación en esta diapositiva el algoritmo diagnóstico que ha comentado antes Amparo Picó, la doctora Picó y en él vemos la sospecha según la probabilidad. Nosotros tenemos un paciente delante de nosotros con una sospecha de insuficiencia cardíaca basada en la historia clínica, la exploración física y el electro y ante esta sospecha tendremos que pedir los pétidos neutroeléticos. De tal manera que si estos pétidos están por debajo de cierto límite, que consideramos negativos, pues el diagnóstico de insuficiencia cardíaca será bastante improbable. Recordar sobre todo que los pétidos neutroeléticos tienen un alto valor predictivo negativo. Si estos están elevados, ya que sí que tienen un alto valor predictivo negativo, pero no así positivo, habrá que confirmar el diagnóstico con un ecocardiograma. Y ya nos vamos a centrar ya en lo que realmente nos interesa en esta charla, que es lo que se centraba en esta charla inicialmente, que es el tratamiento farmacológico. Y hablando del tratamiento farmacológico empezamos con las recomendaciones que nos dan las guías para prevenir la insuficiencia cardíaca. Yo que definíamos insuficiencia cardíaca cuando ya había síntomas manifiestos y por tanto todas estas medidas vienen encaminadas a evitar esa aparición de síntomas antes de que se produzcan. Vemos una serie de recomendaciones de clase 1 y de clase 2A. Y bueno, pues para empezar nos habla de la hipertensión arterial. Nos dice que es necesario un tratamiento adecuado de la hipertensión arterial. Las guías todavía no dejan claro cuáles reconocen, mejor dicho, que hay un debate sobre cuál sería el objetivo de la tensión arterial en estos pacientes para prevenir la insuficiencia cardíaca. Previamente se hablaba de objetivos por debajo de 140 de presión arterial sistólica. Si bien reconocen que estudios, últimos estudios, pues nos dicen que es posible que bajar en determinados pacientes la presión arterial por debajo de 120, un control un poquito más bajo, podría ser beneficioso en cuanto a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca. En cualquier caso está claro que habrá que individualizar en cada uno de nuestros pacientes según el perfil de paciente. También nos hablan de las estatinas que están indicadas en aquel paciente que tenga enfermedad coronaria o alto riesgo de presentarlas. Y como veis aquí aparecen los IECAS y además aparecen mucho. Están indicados, bien, con clase 1 o con clase 2A en pacientes que tengan disfunción sistólica del ventrículo izquierdo asintomática con una historia de infarto de miocardio previo, pero también en aquellos sin historia de infarto, incluso en pacientes sin disfunción sistólica en los que haya una enfermedad coronaria estable. Todo eso para prevenir o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca. Del mismo modo nos habla así de los beta bloqueantes cuando hay disfunción sistólica asociada a la historia de infarto de miocardio. También nos dice que hay que impulsar el abandono del tabaquismo, asesorando a nuestros pacientes y ofreciendo un tratamiento y reducir el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, recordemos que tiene una curva en U, con lo cual el máximo beneficio o el mayor beneficio estarían aquellos pacientes que tengan un consumo moderado de alcohol, que se define como máximo de 7 bebidas a la semana, es decir, una bebida por día. Consumos mayores nos podrían dar lugar a una miocardiopatía tóxica y en caso de que eso apareciera, por supuesto estaría indicada una excepción absoluta. Aquí mencionan la empaglifocina en pacientes diabéticos, recordar que es un antidiabético inhibidor del transporte sodio-glucosa en la nefrona, es decir, un glucosúrico y que han demostrado claramente un muy buen perfil cardiovascular, mejorando la supervivencia y previniendo, retrasando la aparición de insuficiencia cardíaca, por lo cual no lo tendremos que plantear en nuestros pacientes diabéticos. Y luego también recomiendo el tratamiento de otros factores de riesgo como la obesidad o la dislifemia. Centrándonos ya en el tratamiento farmacológico, una vez que ya la insuficiencia cardíaca se ha hecho sintomática, aquí ya hablamos de insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida con síntomas. Los objetivos del tratamiento, como en la mayoría de las ocasiones, pues van encaminados a mejorar el estado clínico de nuestros pacientes, la capacidad funcional y la calidad de vida, pero también a prevenir las hospitalizaciones y, por supuesto, a reducir la mortalidad. Tenemos aquí la que sería la diapositiva más importante de la charla, en el cual vemos el algoritmo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y hemos dicho ya, sintomática. Nuestro paciente ha empezado a presentar síntomas de la enfermedad y se ha constatado por ecocardiograma que efectivamente hay una cardiopatía y además con disfunción sistólica. Pues aquí tenéis el algoritmo. En el algoritmo vemos una serie de medidas que están en verdes. Esas tendrían una indicación de clase 1, mientras que las que tenemos en amarillo serían una indicación de clase 2A. ¿Y con qué empezamos a tratar a nuestros pacientes? Bueno, pues primero hay que plantearse el tratamiento de bloqueo neurohormonal, que son aquellos fármacos que han demostrado realmente beneficio en cuanto a supervivencia y disminución de mortalidad en nuestros pacientes. Y hay que iniciarlos, como nos dicen aquí, con IECAS y beta-bloqueantes. Si el paciente sigue sintomático a pesar de ese tratamiento con IECAS y beta-bloqueantes, el siguiente escalón sería el añadir antagonista del receptor mineralcorticoide. Si a pesar de eso nuestro paciente sigue sintomático, estamos hablando, recordáis, de pacientes con una fracción de inyección menor del 35%, nos podemos plantear ya tres alternativas que no son excluyentes entre sí. Si nuestro paciente, a pesar del tratamiento con beta-bloqueantes, tiene que tener una frecuencia cardíaca por encima de 70 y está en ritmo sinusal, habrá que valorar si hay que añadir la ibabradina. Si tiene un curarse ancho, pues por un bloqueo de rama, también habrá que evaluar la necesidad de una terapia de resincronización cardíaca. Y si el paciente ya está en tratamiento con un IECA 1 a 2, bueno, en los previos que hemos visto, y todavía sigue sintomático, habrá que plantear sustituirlo por este nuevo grupo de fármacos que os he comentado al principio, el Sacubiltrilobal-Sartan, y que hablaremos posteriormente de manera más detenida por su novedad. Y bueno, ya tenemos a nuestro paciente con estos fármacos, recordad, tenemos su IECA, su beta-bloqueante, hemos visto a ver si tenemos que añadir en el antagonista el receptor mineral corticoide, nos hemos planteado si necesita alguna de estas tres terapias que hemos visto. Si sigue sintomático, nos vamos a la última línea de tratamiento, en el cual se ofrecen tratamientos farmacológicos que han demostrado menos evidencia, o ya habrá que plantear si el paciente necesita un dispositivo de asistencia mecánica ventricular izquierda o un trasplante cardíaco. Si antes de todo esto nuestro paciente se ha quedado sintomático, no es necesario él ir bajando en el algoritmo. Veis aquí además que nos ponen al lado de la presentación, participando en el algoritmo pero no de manera escalorada, el tratamiento con diuréticos. ¿Por qué? Porque los diuréticos están indicados si hay síntomas y síntomas de congestión. Y habrá que irlo valorando en función de cómo esté el paciente. Además nos dicen que en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección introducida, que estén sintomáticos, hay que plantearse si necesitan un DAI, un desfibrilador automático implantable, para reducir el riesgo de muerte súbita. Entonces habrá que valorarlo en cada caso. Os pongo aquí también el algoritmo de tratamiento propuesto por las guías americanas. que han sido publicadas en este año. Como veis cambian algunas cosas con respecto a las europeas. El inicio es igual. Nuestro paciente que empieza a estar sintomático, hay que iniciar el tratamiento con IECAS o Aradosis, que no lo ha iniciado ya antes, como hemos visto para prevenir que llegue a desarrollar la insuficiencia cardíaca. Y además de valorar el uso de diuréticos en aquellos casos en los que esté iniciado, en los que sea necesario. Pero ya os digo, está con IECAS y beta bloqueantes y sigue sintomático. Las guías americanas, más que ir escalonando, nos dicen directamente que nos planteemos todas estas situaciones. Si el paciente tiene una función renal conservada, un aclaramiento de que tenía por encima de 30 y un potasio menor de 5, habrá que valorar si hay que añadir el antagonista a la aldosterona, si no tiene contraindicación. Si el paciente está sintomático, la presión está adecuada, no hay contraindicaciones, habrá que valorar si hay que sustituir el IECAS o el Aradosis por los nuevos fármacos, el nuevo fármaco Sacubitilobal-Sartan. Si es de razanera y está sintomático, habrá que valorar si hay que añadirle los nitratos con hidraglacina. Y bueno, también hay que valorar lo mismo que hemos dicho antes. Pero todo eso se lo plantea a la vez. Si hay que poner un DAI, un desfibrilador automático implantable, o un dispositivo de resincronización cardíaca, y como hemos comentado, la ibabradina. Si no ha respondido a todas estas medidas, el paciente ya pasa a la última línea de tratamiento, en lo que hay que decidir si es para cuidados paliativos o tiene indicación de trasplante cardíaco o dispositivo de asistencia mecánica ventricular izquierda. Vamos a ir comentando de manera individualizada, uno por uno, los distintos fármacos que se han visto en el algoritmo. Y bueno, pues empezando, recordemos, tenemos a nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, fracción de inyección reducida, que ha empezado a desarrollar síntomas. Bueno, el algoritmo nos dice que hay que plantearse el tratamiento con niecas y beta bloqueantes. Entonces, no nos dice de iniciar uno antes de otro, sino que no nos dice que los iniciemos de manera simultánea, dosis bajas, y de manera progresiva, y vayamos titulando las dosis. En la práctica clínica realmente se ha visto que los pacientes no llegan, hay muchos pacientes en los que no llegan a esas dosis óptimas que se han demostrado beneficiosas en los ensayos clínicos. Hay muchos pacientes infratratados. Además, otra característica que vemos aquí es que no nos hablan, en el algoritmo, como veis, de los ARA2, nos hablan de IECAS, y es porque han demostrado un mayor nivel de evidencia, por lo cual los ARA2 los dejan solo a aquellos pacientes en los que los IECAS estén contraindicados o no hayan sido tolerados. Como veis, las recomendaciones aquí son de clase 1A. Estos tratamientos han demostrado mejorar la supervivencia de nuestros pacientes, cambiar el curso clínico de la enfermedad. ¿Vale? Si nuestro paciente sigue sintomático a pesar de ello, habrá que añadir un antagorista del receptor mineral corticoide, eplerrenona o aldosterona. Aquí veis las dosis iniciales a las que se recomienda que se inicie el tratamiento, y las dosis objetivos a las que habría que llegar. Recordad que cuando, bueno, en estos casos siempre, después de iniciar y titular dosis, habrá que valorar función renal y el potasio, sobre todo después de añadir el antagorista del receptor mineral corticoide. Bueno, tenemos esa estrategia inicial, y como hemos dicho, como hemos comentado antes, cuando nos planteamos los diuréticos. Bueno, pues los diuréticos están recomendados cuando haya síntomas o signos de congestión, porque nos mejoran los síntomas, esos síntomas que tenemos, nos mejora la capacidad de ejercicio, y además nos reduce el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Estas son las dosis a las que se nos recomiendan iniciar, y las dosis hasta las que podemos llegar a alcanzar. Entonces, como hemos comentado, los diuréticos hay que hacer un uso flexible de ellos, incluso habrá que instruir al paciente a hacerlo. Por ejemplo, la dosis que utilicemos de diuréticos va a depender del estado clínico del paciente. Nuestra dosis objetivo tiene que ser la necesaria para conseguir la eubolemia, y una vez que la hayamos alcanzado, habrá que intentar ir disminuyendo la dosis para tenerlo con la mínima dosis posible. Bien, pues, tras este abordaje inicial que hemos comentado, recomendamos a nuestro paciente este tratamiento con IECAS y beta bloqueantes, que hemos ido titulando de manera progresiva, si no se ha seguido sintomático, le hemos añadido un antagonista en receptor mineral corticoide, siempre con los diuréticos según su estado clínico, y nuestro paciente sigue estando sintomático. ¿Qué nos encontramos ahora? Bueno, pues nos encontramos lo que hemos mencionado, estas tres medidas que habrá que valorar y que no son excluyentes en un 3-in. Si nuestro paciente tiene una frecuencia cardíaca por encima de 70, a pesar de que ya hayamos llegado a las dosis máximas toleradas o recomendadas de beta bloqueantes, hay que plantearse el tratamiento con ibaviradina. Si nuestro paciente tiene el QRS ancho, mayor o igual a 130 milisegundos, hay que evaluar la necesidad de que pueda ser necesario implantar un dispositivo de resincronización cardíaca. Y por último, la mayor novedad de estas guías, como hemos comentado, es el Sacubitrilobal Saltán, recomendado para sustituir al IECA o al ARA2, porque nos reduce adicionalmente el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte en nuestros pacientes. Recomendación de clase 1B. ¿En qué se basa esta recomendación? Bueno, pues vamos a ver. Tenemos aquí el Sacubitrilobal Saltán, y como veis aquí, explicamos en esta diapositiva la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Vemos aquí qué mecanismos están interviniendo en los síntomas y en la progresión de la insuficiencia cardíaca. Y vemos los fármacos que realmente han demostrado cambiar, reducir la mortalidad, cambiar el curso clínico de la enfermedad. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues los beta bloqueantes lo hacen inhibiendo el sistema nervioso simpático que está implicado en toda su vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la acción del sistema de regina angiotensina. Los inhibidores, los IECA asalados, anticonestados de la aldosterona, inhiben el sistema de regina angiotensina-aldosterona. Están frenando también ese mecanismo que a la larga puede ser perjudicial y agravar los síntomas de insuficiencia cardíaca. Bueno, pues esta nueva molécula, Sacubitrilobal Saltán, este nuevo fármaco está formado por dos moléculas. Una es el Valsaltán, que como ya sabéis, inhibe el sistema de regina angiotensina-aldosterona. Y la otra es el Sacubitrilo. El Sacubitrilo es un inhibidor de la neperilisina, que es la enzima que se encarga de degradar el BNP, además de otras endopestidasas endógenas, que están implicadas en esta vía que realmente es beneficiosa para frenar esos síntomas, esa progresión de insuficiencia cardíaca. Por lo cual, el inibir la neperilisina nos facilitaría que esta vía se active. Y al activar esto, pues estamos favoreciendo que disminuya la presión sanguínea, que disminuya el tono simpático, que aumente la natriuresis y la diuresis, y disminuir la fibrosis y la hipertrofia. El Sacubitrilo balsartan está comercializado con el nombre de Entrest o Neparvis, y lo tenemos en tres presentaciones. La presentación de 50 miligramos, veis ahí, 24 miligramos de Sacubitrilo, 26 de balsartan, de 100 miligramos o de 200 miligramos, que se administra cada 12 horas. ¿Y por qué lo... vamos, cómo ha demostrado esta vigencia? Pues lo ha demostrado en el estudio Paradell. Aquí tenéis el diseño del estudio. La verdad es que fue un amplio grupo de pacientes, de varios centros en varios países, y el estudio consiguió, como lo veis aquí, en un... previo a la loterización, tuvimos a los pacientes un periodo de preinclusión en el cual iniciaron un tratamiento con el alapril. Eran pacientes que ya se había demostrado que toleraban IECAS. Tratamiento con el alapril. Pasaban después de... durante dos semanas, pasaban a tomar este nuevo fármaco, Sacubitrilo balsartan, 100 miligramos dos veces al día. En esto es importante recordar que después del alapril, al pasar al Sacubitrilo balsartan, hay que dejar un periodo de lavado de 36 horas por el riesgo de angioedema, ¿vale? En todos los pacientes. Están contraindicados su uso simultáneo. Y después de 100 miligramos, se pasaba a las dos o cuatro semanas, se titulaba a 200 miligramos. Y ya después se le utilizaba a tomar Sacubitrilo balsartan, 200 miligramos dos veces al día, o bien en el alapril, 10 miligramos. Y bueno, el buen primario que se buscaba era el combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Estos eran los criterios de inclusión, ¿vale? Como recordemos, son pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, sintomáticos, con una fracción de eyección reducida, por debajo del 40%, aunque luego se disminuye al 35. Tienen niveles de BNP elevados, aunque veis que no es especial, no son muy elevados, mayor o igual a 150, o bien mayor o igual a 100, habiendo tenido una hospitalización por insuficiencia cardíaca en los 12 meses previos. Pacientes que estuviesen con un tratamiento estable con IECAS y IECAS o ARA2 y un beta bloqueante durante al menos cuatro semanas. Y bastantes de ellos estaban en tratamiento con antagonistas de la aldosterona. Y los principales criterios de exclusión eran la historia de angioedema, un filtro de glomerular por debajo de 30 o un potasio en sangre elevado, ¿vale? Y, bueno, pues hipotensión sintomática y otras enfermedades agudas, descompensadas, que contraindicaban su inclusión en un estudio como en otros muchos estudios. Los resultados fueron estos. Realmente hubo que parar el estudio de manera precoz porque se vio una disminución estadísticamente significativa en el input primario, de muerte cardiovascular o primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. Pero además también, los resultados los tenéis aquí, no solo redujo el combinado, sino que también se vio una reducción del riesgo de ambos por separado, de muerte cardiovascular o primera hospitalización. También de muerte por todas las causas y también del riesgo de muerte súbita. Además, también se vio una mejoría en los síntomas y la calidad de vida. Y todo esto sin tener graves problemas de seguridad. Tenemos aquí los principales efectos adversos. Como veis, en verde tenemos el sacubitilo balsaltán y en rojo en el endalapril. Bueno, pues hubo menos abandono del tratamiento en el grupo de sacubitilo balsaltán. Sí que se vio mayor índice de hipotensión, hipotensión sintomática, aunque no se vio un aumento muy importante en cuanto al abandono del tratamiento por esta causa. Y además sí que tuvo mejor perfil en cuanto a la disfunción renal y hipotasina en comparación con el endalapril. De tal manera que en base a este estudio pues las guías lo han añadido al tratamiento y como recordaréis tendremos que plantearnos nuestros pacientes que sigan sintomáticos a pesar del tratamiento con IECAS o ARA2 beta bloqueantes y según las guías europeas antagonistas del aldosterón. En las guías americanas se salta ese paso. Y bueno, pues si nuestro paciente sigue sintomático ya lo hemos comentado. Vamos a la última línea del tratamiento. Aquellos con síntomas resistentes. Y bueno, pues esta última línea ya lo hemos comentado antes son fármacos que tienen menor nivel de violencia. La digosina se podría plantear en pacientes que siguen sintomáticos al ritmo de sinusal a pesar del tratamiento previo. Y la hidralacina y el tratamiento disabsorbida bueno, pues en pacientes con raza negra un estudio demostró que combinado con el resto de fármacos podría mejorar el riesgo de hospitalización y muerte. La realidad es que en el día a día es muy raro el paciente que lleve estos fármacos. También llegados a este punto habrá que plantearse si nuestro paciente tiene indicación de trasplante cardíaco o un dispositivo de asistencia ventricular mecánica un corazón artificial. Y bueno, igual que las guías esas se han dado hasta ahora el tratamiento que está indicado según las guías clínicas pero también las guías nos dicen que tratamientos hay que evitar o no están indicados. Y hay que recordar que en pacientes diabéticos no hay que tengan insuficiencia cardíaca no hay que utilizar las glitazonas porque aumentan el riesgo de empeoramiento y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Así como recordaremos que en pacientes con insuficiencia cardíaca hay que evitar los antiinflamatorios no esteridos y inhibidores de la COS2. En pacientes con fracción de eyección reducida están contraindicados el DILTIACEN y el PERAPAMILO los antagonistas del calcio no de hidropiridínicos. Y bueno, tampoco se recomienda añadir un H2 en pacientes que ya estén bajo tratamiento con un IECA o un antagonista del receptor miro al corticoide porque realmente el beneficio que podría suponer no compensa al riesgo de nuestros pacientes de disfunción renal e hiperpotasemia. Y bueno, hablando ahora unas simples pinceladas del tratamiento farmacológico en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada o en rango medio, bueno, pues mientras que hemos visto anteriormente que sí que existen fármacos en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que han demostrado reducir la mortalidad FIECAS, A2 y tal, lo que antes pues no pasa así en estos pacientes en pacientes con insuficiencia cardíaca de predominio diastólico. Estos pacientes realmente se caracterizan porque tienen una fisiopatología muy heterogénea en los que hay muchas enfermedades concominantes mucha comorabilidad cardiovascular son pacientes hipertensos con fibrilación auricular hipertensión pulmonar pero también no cardiovascular muchos pacientes renales diabéticos obesos además estos pacientes en muchas ocasiones la mortalidad se debe a estas causas a estas comorbilidades con lo cual es muy importante y las guías nos lo dicen que hay que identificar de manera adecuada y realizar un manejo adecuado de estas comorbilidades además suelen ser pues como estamos viendo suelen ser pacientes mayores con muchas comorbilidades con lo cual al final tiene una una limitación muy importante y nuestro objetivo más importante va a ser ese el intentar aliviar los síntomas y mejorar su calidad de vida y en relación a ello los diuréticos han sido el único tratamiento que las guías nos dicen con una recomendación 1B para aliviar los síntomas asesinos de congestión en estos casos el resto de recomendaciones no tienen ese nivel y en cuanto a los pacientes que tienen estos pacientes cuando nos aparece la fibrilación auricular pues las guías también nos dan una serie de recomendaciones en primer lugar para el control de la frecuencia cardíaca habrá que utilizar beta bloqueantes una recomendación y habrá que hacer un tratamiento combinado con digosina de aquellos en los que los beta bloqueantes no sean tolerados o no sean suficientes para controlar la frecuencia cardíaca esto ya lo sabíamos desde hace tiempo no se ha demostrado que una estrategia del control del ritmo sea superior a una estrategia del control de frecuencia cardíaca no hay que empeñarse en mantener al paciente en ritmo sinusal esto no ha demostrado reducir la mortalidad ni la morbilidad además el único tratamiento antirrítmico recomendado para intentar mantener el ritmo sinusal en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca es la amiodarona el resto de antirrítmicos están contraindicados y bueno en cuanto al tratamiento anticoagulantes pues hay que seguir las mismas recomendaciones generales que para los pacientes sin insuficiencia cardíaca y bueno pasamos ya fuera del tratamiento farmacológico hay que queríamos comentar ahora el abordaje multidisciplinar las guías nos dicen que hay que proporcionar un sistema de atención continuada que nos abarque desde la hospitalización hasta el seguimiento al aludatorio y se extienda todo el tiempo necesario y además nos pone en relevancia la importancia del médico de atención primaria y el resto de servicios implicados en la atención de estos pacientes la rehabilitación cardíaca cuidados paliativos el papel de enfermería fundamental o trabajador social ¿por qué? porque estas estrategias nos van a reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la mortalidad en aquellos pacientes que han recibido la alta aspirata con lo cual este abordaje multidisciplinar nos dice que hay que dirigirlo a pacientes sintomáticos con alto riesgo encaminados a conseguir un manejo óptimo con los fármacos y dispositivos que tenemos disponibles muy importante proporcionar una educación adecuada para el paciente sobre todo prestar especial atención a la adherencia y al autocuidado hay que implicar al paciente en la monitorización de los síntomas y como hemos visto aconsejarle unos usos flexibles de los diuréticos en función de su situación clínica y nos remarca también la importancia del seguimiento después de la alta consultas regulares en el centro en el domicilio hay posibilidad de apoyo telefónico monitorización a distancia y bueno tenemos que estar pendientes para evaluar los cambios inexplicados que pueda haber por peso de estado nutricional de su calidad de vida de estado funcional y tomar las intervenciones que sean necesarias para solucionarlo y aquí nos hace una mención especial al ejercicio aeróbico regular se recomienda realizar ejercicio aeróbico regular para mejorar la capacidad funcional y los síntomas y además como veis con una recomendación de clase 1A y ya para terminar como un pequeño resumen y volver a insistir en las guías nos dicen una serie de mensajes clave de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer nosotros nos vamos a centrar en la parte del tratamiento farmacológico a modo de resumen de la charla que hemos visto entonces ¿qué hay que hacer? bueno pues para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia y cardíaca y muerte nada más y nada menos que reducir muerte y hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática y fracción de eyección reducida recomendación 1A recordad IECAS añadidos a un metabloque antes de antagonista al receptor mineral corticoide en aquellos pacientes que a pesar de eso sigan sintomáticos pero antes de eso incluso para prevenir o retrasar la deparición de su índice cardíaca manifiesta o prevenir la muerte antes de que haya síntomas tratamientos con IECAS y BETA bloqueantes los BETA bloqueantes sobre todo cuando hay una historia de infarto de miocardio previo IECAS y BETA bloqueantes cuando hayan disfunción sistólica ¿vale? aunque sea sintomática otros tratamientos farmacológicos en pacientes seleccionados si hay síntomas y signos de congestión uso de diuréticos y si los pacientes siguen sintomáticos a pesar del tratamiento optimizado con IECA BETA bloqueante y ahora y antagonista al receptor mineral corticoide el valor A sí no tiene contraindicación y está indicado el sustituir del IECA o el ARA2 por el sacubitrilobalsartan ¿qué no hay que hacer? recordemos no hay que utilizar diltiacenoberapamilo en pacientes con insuficiencia cardíaca fracción de inyección retrusida no se recomienda añadir un ARA2 a la combinación del IECA y el antagonista del receptor mineral corticoide recordar riesgo muy alto de disfunción renal hiperpotaseña y bueno en los casos de las comorridades como hemos comentado antes en pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca contraindicado las litafonas no se recomienda la cepal la seboventilación adaptativa en aquellas apneas del sueño que sean de predominio central no así en el SAOS cuando hay un componente obstructivo en el que claramente están indicadas en pacientes con insuficiencia cardíaca y en el sueño de predominio central se ha visto que la seboventilación adaptativa aumenta la mortalidad cardiovascular y por todas las causas y no se recomienda el uso de AINES en niveles de la COS-2 en los pacientes con insuficiencia cardíaca y en cuanto a lo que hemos hablado lejos de ejercicio de atención multidisciplinaria en estos pacientes nivel de recomendación 1A se recomienda alentar a nuestros pacientes a realizar ejercicio aeróbico regular para mejorar la capacidad funcional y los síntomas y reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca hay que incentivar a nuestros pacientes a que realicen ejercicio aeróbico regular recordar pacientes estables por supuesto y bueno pues lo mismo con una recomendación de clase 1A se recomienda incluir a los pacientes en un programa interdisciplinario de cuidados para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte y en relación con ello pues un poquito también el objetivo de este taller de insuficiencia cardíaca muchas gracias a todos